¿Qué es el Tren Turístico Cancún Palenque? El Tren Turístico Cancún Palenque es un proyecto trascendental del gobierno federal. Es del gobierno federal y no de otros gobiernos, que quede claro. Y su responsable es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Él es la única persona que actualmente posee información fidedigna sobre el proyecto y cualquier otra información al respecto debe ser considerada con cautela. Debemos recordar que este proyecto fue desarrollado cuando se estuvo elaborando el proyecto de Nación 2018. El suscrito, un servidor, tuvo a su cargo los trabajos hasta el nivel de anteproyecto. Y cuando ya fui nombrado candidato al Senado, la responsabilidad del proyecto quedó en manos del arquitecto Jiménez Pons. Una tercera observación muy importante es que no debe perderse de vista que el objetivo general del proyecto es impulsar el desarrollo económico y social del sur de la península de Yucatán. Ese es el objetivo fundamental. Que otros quieren ver otros objetivos, pero no. El objetivo es ese, impulsar el desarrollo económico y social del sur de la península de Yucatán. Conectando rápida y efectivamente los principales sitios arqueológicos y naturales del mundo maya desde Cancún hasta Palenque. La quinta observación es que las ciudades contempladas a nivel del anteproyecto son Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Calakmul y Palenque. Los estudios que ahora se realizan definirán con mayor precisión otros puntos estratégicos de la ruta que seguramente aumentarán la recuperación económica del proyecto y el beneficio a la sociedad. El tema es diferente, ya se puede involucrar ampliando el derecho de vía actual, se puede ampliar o aprovechar el que se tiene al máximo y si es necesario ampliar, involucrar ya a los propietarios, que son muchos ejidos en esa zona, para que sean partícipes del proyecto. Pero involucrándolos como partes que van a ser también partícipes del beneficio del proyecto. Involucrándolos en una sociedad que constituya el gobierno directamente también con ellos para que ellos sean permanentemente beneficiarios del proyecto. ¡Gracias!